Hola, buenas tardes. Soy Ana de Cananga y este Zoom lo hemos preparado para vosotros, ya que nos habéis hecho muchas preguntas a través de Instagram. Son preguntas frecuentes para viajar a Kenia y Tanzania y tengo aquí un resumen de lo que nos habéis preguntado, entonces voy a ir respondiendo y si después al final hay alguna duda más, la responderé sin problema. Aquí he hecho una lista de las preguntas que nos han llegado a través de Instagram e intentaré ir resolviéndola una a una. La primera pregunta que habéis hecho es cuál es la mejor época para viajar y qué clima hace. Kenia y Tanzania es un lugar donde es muy buena época viajar de mayo a noviembre aproximadamente porque es cuando ocurre el fenómeno de la gran migración. Es este millón y medio de ñus y cebras que se mueven en sentido circular, como podéis ver en la imagen, desde el Parque Nacional Serengeti. Ahora en esta época es donde están los ñus y las cebras, entonces se quedan sin agua sobre el mes de mayo porque empieza la temporada seca y empiezan a migrar hacia la reserva Masaimara. Este movimiento pues es de muchos meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, perdón, lo hacía al revés, octubre y entonces vuelven otra vez al Serengeti. Entonces, tanto para ver otro tipo de fauna como para ver la gran migración, de mayo a noviembre es muy buena época. El clima es muy parecido en cualquiera de todos estos meses ya que al ser un país, dos países que están cerca del ecuador, pues el clima no cambia mucho. Es temporada seca, las temperaturas por la noche pueden bajar hasta 5 grados, por el día pues de 26, 27, 29 grados aproximadamente. ¿Vale? Este es el fenómeno de la gran migración. La siguiente pregunta es ¿garanticéis ver la gran migración en verano? Bueno, como os comentaba en la diapositiva anterior, es un fenómeno natural con lo cual nunca podemos garantizar nada porque ya sabemos que la naturaleza es libre, pero sí que os podemos decir pues experiencia de años anteriores. Normalmente los viajes que se hacen a Kenia y Tanzania de la temporada anterior y de las anteriores que conocemos, siempre el grupo ha visto la gran migración de mayo a noviembre, ya sea en un lado o en otro, es decir, ya sea en el Serengeti o en la Reserva Masai Mara. Otra cosa es el cruce de la gran migración, que es esta fotografía que veis, que es pues cuando los ños y las cebras cruzan frontera de Tanzania a Kenia o de Kenia a Tanzania en el río Mara. Esto es una cosa muy concreta que suele pasar en el mes de agosto, pero incluso a lo mejor se puede ir en agosto y que en ese momento no estén cruzando. Pero lo que sí que podemos garantizar es como movimiento migratorio, ya os digo garantizar tampoco, pero lo que sí que podemos deciros en cuanto a nuestra experiencia es que se suele ver la gran migración, ya sea moviéndose, quietos en un lado o en el otro. ¿Qué más? La siguiente pregunta es ¿cuánto suelen durar los viajes? Pues tenemos viajes de un mínimo de 12 días, que sería el viaje más corto, que es el Tanzania con Fora en 4x4. Luego el resto, que son memorias de África, que hacemos Kenia, Tanzania, Zanzibar, son de unos 14-15 días. Y el más largo es la ruta del lago Victoria, que hacemos Uganda, Kenia, Tanzania y Zanzibar, que son 23 días. La siguiente pregunta es ¿si viajar en camión o en 4x4? Aquí os he puesto fotos del camión y fotos del 4x4, para que veáis un poquito las diferencias. A ver, la realidad es que Cananga empezó como viajes a aventura en camión. Entonces el camión es el vehículo principal de la ruta, que nos sirve para trasladarnos de punto A a punto B y también sirve para hacer safari. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues nos hemos adaptado un poquito también a la demanda de los viajeros. Y hay viajeros que prefieren viajar en 4x4. ¿Por qué? Porque, como veis, el camión tiene esta disposición lateral, lo que hace que tengamos mucha visibilidad a la hora de ver fauna, a la hora de hacer safaris, pero los asientos no están mirando hacia la carretera. Tiene esta visión 360 grados. Hay personas que a lo mejor, pues por dolor de espalda o por otros motivos, prefieren ir mirando la carretera. Entonces les recomendaríamos los 4x4. También una cosa importante, que es otra pregunta que nos han puesto, que es si se puede viajar con niños. Nosotros recomendamos en los camiones una edad de aproximadamente 11-12 años, porque los viajes en camión son viajes más largos, donde hacemos bastantes kilómetros y las carreteras no son como las de Europa, sino que tardamos más. Y muchas no son asfaltadas, sino que son pistas de tierra. Y en el camión recomendamos esto, 11-12 años. Esto es una recomendación basada en nuestra experiencia. Pero si queréis ir en familia o con niños más pequeños, a partir de 7-8 años consideramos que en el 4x4 sí que podrían ir. Entonces las rutas que son en 4x4 se llaman Rincones de Kenia, que es Kenia y Costa de Kenia, que es la zona de Diani Beach, y Tanzania Confort, que sería Tanzania y Zanzibar. El resto de viajes son en camión. Más preguntas. ¿Qué equipaje y ropa puedo llevar? Equipaje. Esto es el camión donde tenéis un espacio concreto, que son 80x60x40 centímetros. Este es el espacio del cajón, con lo cual vuestra maleta o mochila tiene que ser un poquito más pequeña que estas medidas y un máximo de 20 kilos por persona. Entonces, la maleta puede ser maleta o mochila, lo que queráis, pero tiene que ser moldeable. ¿Y qué ropa puedo llevar? Os he puesto... Bueno, aquí esto es para llevar la mochila pequeñita, con las cosas más a mano, pero la ropa, perdón que voy para adelante y para atrás, os quería enseñar esta foto, que son unos viajeros en Uganda, para que veáis un poquito. La ropa es tipo cebolla, es decir, va a ser a capas. Por la mañana, cuando nos levantamos, hace frío, como para ir con pantalón largo o manga larga, pero a medida que va avanzando el día, pues va a hacer calor, manga corta, pantalón corto. Como veis, pues en esta foto se ve bastante bien, porque una lleva un pañuelo en el pelo, porque hay mucho viento y entonces lo tiene más recogido, pero otra lleva un pantalón corto, otro tiene más frío y lleva manga larga. Entonces, esto es un pequeño resumen de cómo deberíais ir vestidos. Y también habéis preguntado saco de dormir. Para la ruta Senacampada, que se duerme en tienda de campaña tipo iglú, allí sí que tenéis que llevar el saco de dormir, que es un saco recomendado de 5 a 10 grados. La siguiente pregunta es si el agua es potable. Esta foto es para que veáis aquí, que se ve en pequeñito, una garrafa. Esto es el camión que tiene todos los compartimentos para prepararnos todas las comidas, ya que viajáis con un cocinero que nos hace desayuno, comida y cena. Y sí, el agua es embotellada y es potable. No es una agua que se potabilice, sino que son garrafas cerradas, grandes, de agua potable, que se utilizan no solo para cocinar, sino para beber también. Entonces, recomendamos llevar una cantimplora, como esta, para que podáis ir rellenando y así evitamos plásticos. ¿El guía llevará botiquín? Sí, el guía llevará un botiquín con todo lo necesario. Vosotros, pues si queréis, podéis llevar el típico necesero botiquín pequeñito que se lleva en los viajes, pero el guía llevará todo lo que necesitéis. Aquí es una foto para que veáis un poquito cómo nos preparan las comidas que comentábamos antes. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las vacunas obligatorias? Si solo viajáis a Kenia o solo viajáis a Tanzania, no hay ninguna vacuna obligatoria. Siempre recomendamos ir a Sanidad Exterior, ya que son los expertos, son los médicos de medicina tropical y allí os dirán recomendadas, como por ejemplo el tratamiento contra la malaria, la tifoidea, la fiebre amarilla, pero sí que es importante que si viajáis a Kenia y Tanzania, sí que es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla, con lo cual cuando cruzas la frontera te piden el carnet de vacunación internacional, que es este carnet que veis aquí en la fotografía detrás, y os recomendamos pedir ahora Sanidad Exterior con mucho tiempo, porque se saturan los centros en temporada alta y así no os perdéis la cita, que es imprescindible para viajar. ¿Cómo se gestiona el visado? Si viajáis a Kenia, se tiene que hacer el visado previamente, que ya desde el año pasado no es un visado, es una autorización para viajar, que son 30 dólares. Nosotros hacemos un manual, que veréis que es muy intuitivo, y os ponemos todos los pasos que hay que seguir. Esos 30 dólares se pagará a través de la web, por internet, y tú ya llegas a Kenia con el visado tramitado. Si tenéis cualquier duda o consulta, nosotros os podemos ayudar. Y el de Tanzania no se hace previamente, se hace directamente allí, en destino, se pagan los 50 dólares y ya estaría. Vale, más preguntas. A ver... Vale, aquí habéis preguntado cómo son los baños cuando dormimos en tiendas de campaña. Las rutas de tiendas de campaña, nos referimos a tiendas de campaña tipo iglú, como la que veis aquí, en la fotografía, que es para cada dos personas, y con dos colchonetas dentro. Estas noches, los baños son compartidos, tipo camping, o hay unos baños y unas duchas sencillas a compartir, tipo camping. Y la siguiente pregunta es si hay mosquiteras. Vale, aquí os he puesto varias fotos para que veáis diferentes alojamientos que usamos y las diferentes mosquiteras. Siempre va a haber mosquiteras. Como veis aquí, tenéis la mosquitera típica de la tienda de campaña tipo iglú, pero aquí que dormimos en Tented Camp, que es como un bungalow, pero las paredes de tela de tienda de campaña, también hay mosquiteras. Aquí también podéis ver las mosquiteras y hay dos puertas, bueno, dos, sí, dos puertas que se cierran con cremallera, la de fuera y la de la mosquitera. Aquí también lo podéis ver en las ventanitas y cuando dormís en alojamiento tipo lodge, está en la cama. Es decir, tú te encuentras la habitación así, pero ellos ya tienen organizado que al atardecer, sobre las cinco, te cierran toda la mosquitera, con lo cual tú quedas dentro de la mosquitera. Vale. Otra pregunta en relación a las habitaciones triples. Muchas personas nos preguntáis si podéis ir tres personas en una misma habitación. Si vais en un viaje que la mayoría de las noches son en habitaciones como esta o en Tented Camps como este, no hay problema. Nosotros ponemos una tercera cama, aquí, por ejemplo, la habitación es enorme, con lo cual sin problema, pero en los Tented Camps, como veis, está preparado para que haya dos camas con sus mesitas de noche correspondientes. Pero, realmente, aquí podemos añadir una tercera cama, solo que tenéis que saber que el espacio quedará reducido. Vale, entonces quedará cama, cama, cama. Cuando la cosa se pone más peliaguda es con las de tipo iglú. Aquí nosotros lo tenemos medido y controlado, que aquí también caben tres colchones, tres colchonetas. Lo que pasa es que ahí sí que queda reducido. Normalmente, si tú tienes espacio para dos personas, puedes poner tus mochilas y tus cosas dentro. Cuando ponemos tres, no cabe nada más. Pero, os lo decimos que se puede hacer y el precio no varía, ni se resta, ni se suma, ni nada, pero si queréis, sí que podéis ir tres personas en una habitación o en una tienda. Sobre el wifi, habéis preguntado si hay wifi. En algunos alojamientos hay wifi, en otros no. Depende de la ruta que hagas. Si haces más acampada, pues habrá menos. Si vas más en alojamiento, habrá más. Y sobre todo en Zanzibar. Pero es algo que yo personalmente nunca garantizo porque sabemos los alojamientos que tienen wifi, pero a lo mejor ese día no funciona, ha caído la red o lo que sea. Entonces, no lo confirmamos nunca y luego que sea una sorpresa. Si tenéis wifi, pues mejor y si no, pues no se podrá tener. Vale. Pasamos estas diapositivas y lo siguiente que nos habéis preguntado, ya estoy acabando, es cómo hacer el check-in online. Nosotros os enviamos la documentación final del viaje de siete a diez días antes de la fecha de salida con vuestros vuelos y con toda la información final que necesitáis. Entonces, 24 horas antes a través de la aplicación de Turkish o a través de la web de Turkish o de Ethiopian, depende de con quién voléis, ya podéis hacer el check-in online. Vale. Entonces, aquí tenéis unas instrucciones que os enviaremos también en el documento final pre-departure que es poner el número de billete, poner tu apellido y entonces ya haces el check-in online y reservas tu asiento y imprimes tu tarjeta de embarque. Si necesitáis ayuda, nos consultáis sin proviene. Vale. La siguiente pregunta es ¿las tasas aéreas están incluidas en el precio? Sí. Veréis en la página 434 de todas las fichas técnicas que pone el incluye o no incluye. Las tasas, depende del viaje, rondan los 300-400 euros y están incluidas en el precio del viaje. Vale. Esto está sumado. ¿Qué es el private cam? Pregunta a una viajera. El private cam, esta información solo afecta a los viajes que se llaman Memorias de África Clásico y Esencia Memorias de África. La segunda noche se duerme en la Reserva Masai Mara en Governors que es el Tented Cam más emblemático de la Reserva. Este Tented Cam, este alojamiento tiene cuatro propiedades que están alrededor del río Mara que sería normalmente utilizamos el main cam, el principal y desde el año pasado vamos a usar también el private cam. Como diferencia pues es un alojamiento más exclusivo donde hay menos habitaciones y la decoración es diferente también. Las 16 primeras personas que se apunten al Memorias de África Clásico o a la Esencia Memorias de África tienen oportunidad de ir al private cam porque tenemos ocho habitaciones. Las otras personas irán al main cam que es una experiencia única porque estás dentro de la Reserva Masai Mara al lado del río Mara pero bueno, los primeros tienen como este alojamiento que es un poquito más exclusivo si lo comparamos con el main cam. ¿Vale? Todo esto sería Gobernors. Nos despedimos ya de la parte continental porque las últimas preguntas que habéis hecho las he puesto al final porque es Zanzíbar que es la parte final del viaje. En los viajes donde se va a la isla de Zanzíbar pues ya vais por vuestra cuenta sin guía porque una pregunta era ¿hay representante en Zanzíbar? En la isla de Zanzíbar no hay ningún representante ni hay ni un guía ni nada. Así que nosotros tenemos reservados los alojamientos y los traslados pero no hay nadie de Cananga sino que son pues empresas proveedores con las que trabajamos nosotros. Y la última pregunta es si se puede ver la barrera de coral en Zanzíbar. Sí. Alrededor de la isla de Nemba hay barrera de coral. Entonces se puede ver tanto haciendo snorkel como haciendo submarinismo. ¿Vale? Esto sería snorkel y esto es parar en un en un banco de arena blanca donde se hace una comida. Entonces sí que sepáis que se puede hacer snorkel en la isla de Zanzíbar. Si vais a diferentes puntos de la isla pues veréis el fondo marino pero si vais a la isla de Nemba que es M-N-E-M-B-A Nemba ahí hay barrera de coral y es donde os recomendamos hacerlo porque el fondo marino es espectacular. Nada más no tengo ninguna pregunta más no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta esta presentación va a quedar guardada para las personas que nos hayan podido conectar y también pues para viajeros que tengan preguntas frecuentes para poder enviárselo y poder pues darles esta información. si no hay ninguna pregunta más voy a parar el vídeo espero que haya sido útil y cualquier cosita nos podréis encontrar en Canaan. i i i i i i Gracias.